Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Mildred, para los que no me conozcan, y voy a estar hablando de la billetera web 3 de Binance, que prácticamente está anunciando la unión del ecosistema de Tom, y va a haber una especie de airdrops. Ya yo lo había hablado en mi anterior video sobre el Bob de Telegram, pero dije que iba a explicarles las actividades para poder tener más oportunidad de recibir tokens, tal vez en el Bob de Telegram, de Binance, pero esto no es muy seguro. Yo siento que prácticamente el Bob de Telegram está promocionando las actividades que normalmente se hacían dentro de Binance. Esto es una apreciación que yo tengo, no es la verdad absoluta. Ustedes pueden dejar en los comentarios qué piensan. Bueno, básicamente les voy a explicar lo que vamos a hacer en la billetera web 3. Les advierto que esto hay que hacerlo sí o sí desde el teléfono, ya que la billetera de web 3 de Binance está disponible solo para móviles. Aquí les estoy dejando un anuncio que cuando ustedes intenten buscarlos desde una PC, los va a redirigir a que necesitan tener la app. Y ya, no quiero hacer esto más largo, así que vamos con el proceso. Bueno chicos, vamos a empezar este proceso. Como les dije desde un inicio, hay que hacerlo desde la web. Te vamos a ver a esta parte, a las billeteras, y van a ver que de este lado sale intercambiar y del otro sale web. 3. Vamos a darle a la web 3. Si ustedes no tienen una billetera creada, cuando ustedes le den a la web 3, le van a salir una serie de pasos que deben realizar para tener la billetera. Es como cualquier otra billetera. En eso no hay ningún tipo de problema. Cuando estemos acá, hay varias opciones para ver las actividades que les... Este es el banner. Y vamos a leerle básicamente el título. Explora el ecosistema de Tom con la billetera web 3 de Binance para ganar recompensas exclusivas cada semana. Acá les va a estar saliendo a ustedes como que unirse, join, dependiendo del idioma, les puede salir en inglés o en español. Le tienen que dar unirse para hacer las campañas. Nos encontramos con 3 campañas y les voy a explicar cada una. La primera no está disponible. O sea, le damos a dar a completar o con completar, iniciar para mostrarles qué les va a pasar. Bueno, ya nos encontramos acá en el bot de Banana. Muy popular. Voy a dejar el enlace si lo quieran disfrutar porque aquí se puede ganar recompensas, pero no sé qué tan buena sea. Pero bueno, básicamente ya esta actividad no está disponible porque cuando le damos a TAS, prácticamente nosotros tenemos que unirnos o enlazar nuestra billetera de Tom con la de Binance. O sea, más o menos algo así. Y eran para 100.000 personas y ya las 100.000 personas las completaron. De hecho, les daban como una banana que la podían vender y eran 50 centavos, podías retirarlo. Y lastimosamente ya llegamos tarde para esta parte del, para esta parte del e-drop o de hacer actividades para recibir recompensas. Bueno, ya nos vamos a la segunda actividad. Vamos a darle con complete now. ¿No? Que básicamente vamos a necesitar unos 10 dólares, hacer un SWAT, pero cuando le damos la seleccionamos, podemos vernos que ya nos sale predeterminado como que la tarea. Pero a mí no me sale con 10 dólares, me sale con 1. Así que yo la voy a continuar con 1. Yo intenté hacer con 10, pero me faltaba un poco más de feed, pero bueno, este es un ejemplo. Vamos a darle confirmar, orden enviada. Tenemos que esperar. Dice procesando, procesando, procesando. Señores, tarda, tarda. De todas formas, ustedes verán si van a poder, si lo hacen dos veces. Yo lo hice dos veces porque no me dejaba hacer una al principio. No sé si era por falta de gas. De hecho, me envié un poco más de Tom. Sí, van a necesitar tener Tom para hacer esta actividad. Bueno, finalmente, después de esperar un largo tiempo, a mi parecer, ya se relacionó, se hizo la operación. Y ya esta actividad la hice. Entonces, vamos a la tercera. Completar ahora la de YesCoin. Bueno, nos abre de una vez lo que tenemos que hacer. Prácticamente tenemos que seguir a follow Binance en X, en Twitter. Vamos a darle Start, pero me salió como que tengo que vincular mi cuenta de X. Ustedes las van a vincular, les va a salir una autorización. Se me puso en negra la pantalla, no lo dejó grabar, pero fue muy fácil. Luego me salió a este aviso, le di Abrir y ya dice que fue un éxito. Le van a dar nuevamente Confirmar. Va a volver a abrir la serie de actividades. Ahora sí le van a dar Start. No lo seguía, no seguía la vía TeraWay 3 de Binance en X. Regresan, no sale hecha porque hay como que un retraso. Así que me fui a la siguiente, a la de YesCoin. Les di seguir nuevamente y cuando regresé, creo que ya se me había actualizado algo. Bueno, ya se me había actualizado que los había seguido dos veces. Ahora le vamos a dar Conectar con la Wallet de Binance de Web3. Le van a dar Confirmar. Vamos a ver si se realizó la actividad. Se actualizó, lo pueden ver. Y nos va a dar 3 veces como que hacer un check. O sea, que tiene un costo. Esto tiene un costo. Entonces, le vamos a dar nuevamente Start. El costo es muy, muy, muy económico. Acá lo van a estar viendo. O sea, ni un centavo, pero tienen que tener Tone sí o sí. Le van a dar Confirmar y les va a pedir 3 veces la actividad. Un suscriptor del canal me escribió, me explicó algo de este bot que promete. Yo voy a estar haciendo una investigación a ver qué tal nos puede ir con YesCoin. Pero, bueno, vamos a ir confirmando. En esta me dio error. No sé si porque lo hice muy rápido. Yo regresé. Es más, ya van a poderse dar cuenta que todavía me salía 1 de 3. Así que volví a hacer la transacción porque la segunda no fue efectiva. Confirmé. Esta vez sí fue, sí se realizó. Ya pueden ver 2 de 3. Regresé. Y le di nuevamente confirmar, confirmar. Y ya esta fue la tercera. No gasté ni un centavo. Es muy poquito, pero hay que tener Tone en la billetera de Bainas Web 3. Y listo. Yo ya obtuve el skin, la habilidad. Entonces, le voy a dar a seleccionar. Y ya con esto he terminado las actividades. Pero algo que sí logré notar, voy a regresar a la actividad de Bainas, es que anteriormente en la billetera Web 3 nos aparecía como que un jet completado. O sea, que lo habíamos realizado. Y ahora no, entonces nos deja con la incertidumbre si realmente hicimos los pasos bien o no. Y yo estoy buscando bastante información. Vi videos de gente hasta en árabe. Entonces, por esta parte no me ha agradado. Si tienen tiempo y lo quieren hacer, lo realizan. Suscríbanse al canal. Y ya salió una cuarta actividad, pero no la grabé. Pero bueno, cualquier cosa me las dejan en los comentarios si quieren que les haga un video de la siguiente actividad.